Piden a la Procuraduría investigar contratos por casi un billón de pesos firmados por Olmeo López en la UNGRD. Estos contratos serían firmados en medio de la emergencia decretada por el gobierno de Petro en medio del fenómeno de la niña. Aunque el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmeo López, ya salió de la entidad, siguen surgiendo detalles de su polémica gestión. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, del Centro Democrático le pidió a la Procuraduría intervenir la entidad con urgencia. El señor Olmeo López entregó contratos directos por 956.410.555.437 pesos en medio de la emergencia del fenómeno de la niña, y no hay claridad sobre esa plata, aseguró Briseño. El cabildante de Bogotá recordó que por medio del Decreto 21.13.2022 firmado por el presidente Gustavo Petro, declaró la situación de desastre de carácter nacional debido al fenómeno de la niña, y que esta medida tuvo vigencia de un año hasta el 1 de noviembre de ese año. Durante este periodo, se otorgaron facultades al Gobierno Nacional para transferir recursos y tomar medidas necesarias para atender las necesidades de la población afectada, afirmó Briseño. Según dijo, luego de revisar la contratación que López habría hecho a dedo encontró que hay 88 contratos por un valor total de 956 mil millones de pesos. Además, hay otros contratos con diferentes organizaciones y entidades del Gobierno que el concejal detalló en otro cuadro que también compartió. En este salen entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANIC, Artesanías de Colombia, el Fondo de Adaptación y varios ministerios, entre otros. Briseño también compartió la forma en que se habían hecho contratos y convenios anteriores con cortes de diciembre de 2023, en el que, según encontró, se habían transferido 831 mil millones de pesos en 264 contratos. Uno de los puntos que evidenció Briseño fue que para el programa de Hoyas Comunitarias se destinaron 188 contratos por un valor de 102 mil 887 millones 790 mil 321 pesos, es decir, el 12,37 por ciento. Llama la atención que se suscribieron 188 contratos para establecer Hoyas Comunitarias con un valor total de 102 mil millones de pesos. Este tema de las Hoyas Comunitarias está fuera de control", afirmó Briseño. Semana había revelado en los últimos días las inconsistencias que tiene el programa de las Hoyas Comunitarias al cargo de la UNGRD, una apuesta del gobierno de Gustavo Petro, en el que algunas fundaciones reclamaron porque en ocasiones no les llegaron los recursos completos y les tocó poner plata para ellos cumplirle a la gente. No fuimos la única, hubo otras Hoyas Comunitarias a las que les incumplieron. Como no les giraban los recursos para los contratos, estaban parados. Nosotros los concluimos con recursos propios, dijo una de las personas. Además, hay nombres de políticos y personajes cuestionables de por medio, especialmente en las regiones del norte del país. Por ejemplo, a Luis Gómez Pimienta, quien fue el gerente especial para La Guajira hasta diciembre del año pasado, se le vio con políticos y hasta con el polémico empresario Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, involucrado en el escándalo de Nicolás Petro. Por otro lado, Briseño también compartió datos de dineros que fueron destinados a la compra de cosechas durante la ola invernal por $10.842.305.050 pesos. El tema es que allá aparece una empresa que está siendo investigada por la Contraloría por Supuestos sobre Costos para Ayudas en medio de la pandemia. La ejecución de cuantiosos recursos a través de los fondos de la UNGRD debe revisarse con lupa. Los escándalos de los carotanques y las ollas comunitarias deben revisarse con urgencia, aseguró Briseño. Esto se suma a los escándalos de los carotanques parqueados en La Guajira, que estuvieron a cargo del exdirector de la entidad, Olmedo López y que lo terminaron sacando el cargo. El presidente Gustavo Petro anunció en los últimos días que López saldría de la entidad para darle paso al desconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, que llegará a dirigir una entidad con todas esas problemáticas.